qué bonita esta carta ajena madre mía entonces todavía no hay ruta planeada podríamos hacernos la derecha que hay poca gente y no sé entrenar hay que entrenar dos horas y media mínimo hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé pero no te había olvidado ay 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 también dije que te superé le preguntamos a ese a dónde vamos mierda no me he traído batería de repuesto